Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Señor Sacerdote. Gracias, Señor, por sus votos, Señor. Gracias, Señor, por esa conversión, Señor, a extender tu reino, Señor. Gracias por hacerte un apóstol de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy lo trajiste hasta aquí, Señor, para darnos un mensaje, Padre. Tú tienes un mensaje a través de Él para todos y cada uno de nosotros, Señor. En este momento, aclamamos que esa presencia del Espíritu Santo descienda sobre Él y lo cubre en una cápsula para que juntos con Él en esa cápsula podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. En este momento, pedimos que fluya el Espíritu Santo en este lugar, que fluya a través de cada uno de los corazones y vamos a escuchar este mensaje, Señor. Toca nuestro corazón, Señor, que ese mensaje, Señor, se nos quede en el fondo de nuestro corazón y lo podamos llevar a las personas más necesitadas, Señor. Húntelo, Señor, de los pies a la cabeza. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Mis amados hermanos, en la Eucaristía encontramos salud. El Señor Jesús, durante su ministerio en esta tierra, repartió con abundancia salud. Salud del cuerpo, ciegos que pueden ver, paralíticos que se levantan, leprosos que quedan limpios. El Señor repartió salud también para la mente, trayendo claridad a la inteligencia, trayendo fuerza a la voluntad, ayudando a cada persona a leer de otro modo su propia historia. Jesús trajo salud también para el Espíritu, porque alejó, desterró a Satanás, nos liberó de nuestros pecados y nos enseñó a vivir en comunión con Dios nuestro Padre. En Jesús, mis hermanos, en Jesús está la verdadera salud. Y como es Jesús, el que vive y el que reina, el que se hace presente en la Santísima Eucaristía, ¿qué es lo que podemos esperar de la Eucaristía? Salud. Cristo trae salud a nuestra vida, a todo nuestro ser, en la Divina Eucaristía. Esta es la hermosa meditación que me ha sido encomendada. Con el auxilio del Espíritu Santo al que hemos invocado, eso es lo que quiero compartir. La presencia de Cristo en la Eucaristía y la salud que trae a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Y me parece que hay una comparación que puede servir. En nuestra sociedad hay personas que tienen un encargo especial de cuidar la salud, son los médicos. Entonces, yo me puse a ver qué es lo que hace un médico. Me puse a ver cuál es la tarea de los médicos, para ver en qué se parece a lo que Jesús hace con nosotros. Y encontré que hay ocho cosas, ocho actividades que son propias de los médicos, digamos las principales. Esto de cuidar la salud tiene muchas dimensiones y un buen médico, o por lo menos una buena institución de medicina, realiza varias actividades para cuidar y para restaurar nuestra salud. Estos son los ocho elementos de la salud, los ocho puntos, cuando se trata de cuidar y de restaurar la salud. Acogida, es necesario que nos reciban. Examen, a ver qué es lo que le pasa a la persona. Hay que llegar a un diagnóstico. Después de examinar, después de que nos han mandado a hacer exámenes de sangre, después de que han mirado cómo están nuestros signos vitales, entonces viene un diagnóstico. Lo que usted tiene es esto, eso se llama diagnóstico. A veces, después del diagnóstico, hay que dar un paso, hay que hacer una operación, una cirugía. Y casi siempre, aunque no haya cirugía, hay una receta, ¿no? Nos dan una receta, tiene que tomar esto, tiene que hacer esto otro. Ahí nos dan una receta. Pero además, a ver cuántos llevamos ahí. Vamos a ir por orden, porque esto es importante, llevar el orden. Me gustan los que están tomando apuntes. Me gustan los que están tomando apuntes y los que no tienen dónde escribir. Miren, a ver, alguna hojita, alguna cosita. Porque uno oye con más atención cuando está tomando sus apuntes y se le queda más en la cabecita. Así que muy bueno, miren, allí la niña, por ejemplo, está tomando sus apuntes en el iPad. Está muy bien. No tienes por qué avergonzarte. Tú buscas la aplicación de notas y estás escribiendo. Allá atrás hay un señor que tiene su celular. Yo supongo que él está escribiendo, o también sus notas ahí en el celular. Está muy bien. Lo importante es que cuando nosotros estamos tomando nuestros apuntes, casi siempre escuchamos con más atención. Se graba mejor el mensaje. Y además, le das una oportunidad al Espíritu Santo. Una oportunidad para que complemente, corrija y mejore lo que está diciendo el predicador. Porque la verdad es que cuando nosotros llamamos al Espíritu Santo, no solamente es para que ayude al predicador, sino para que el Espíritu Santo sea el predicador. Fíjate lo que dice Jesús. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros, les dice a los apóstoles. Luego el verdadero predicador en este encuentro precioso en Dinuba, es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo quiere valerse del Padre Abraham. Que quiere valerse del Padre Jefferson. Que quiere valerse del Padre Nelson. Nosotros no somos los protagonistas en esto. El protagonista es el Divino Espíritu. Y el Divino Espíritu muchas veces quiere darte un secreto a ti. Por eso cuando uno está escribiendo en el iPad, uno está escribiendo y dice, pone una notita y dice, esto es para mí. Y lo pone reteñido, negrita, bold. Esto es para mí, esto me cae a mí. Entonces vuelvo a las actividades. Porque la idea es que nos quede bien clarito el mensaje. Para restaurar la salud, ocho cosas. Primero, acogida. Segundo, examen. Tercero, diagnóstico. ¿Qué pasa después del diagnóstico? Que a veces hay una cirugía. Tenemos que hacer una operación. Hay que sacarte el apéndice. Hay que sacarte la vesícula. Hay que sacarte un cálculo. Ese es el número cuatro, cirugía. Número cinco. La receta. Me gusta la gente que está atenta, caramba. Ahora sí me siento feliz. La quinta es la receta. Sexta actividad. Nos envían un tratamiento o una terapia también. Muchas veces nos dicen cosas que tenemos que hacer. Usted tiene que hacer más ejercicio. Es parte de su terapia. Usted tuvo un accidente. Le mandan a hacer una fisioterapia. Tiene que mover ese brazo. Tiene que moverlo veinticinco veces por la mañana. Veinticinco veces a mediodía. Luego por la tarde tiene que mover su brazo para el otro lado. A veces le tiene que ayudar a una persona a hacer el ejercicio. Esa es la terapia. Además de la terapia. La terapia es el número seis. Son ocho. Son ocho. El número siete. Con mucha frecuencia nos mandan una dieta. Esa parte como que no nos gusta mucho. Nos mandan una dieta. Una dieta quiere decir, usted puede comer esto. Usted no debe comer esto. Casi siempre el médico sabe que es lo que a uno le gusta. Para decirle, usted no puede comer esto. A usted le gustan muchísimo esas hamburguesas que tienen abundante queso derretido. Sí, doctor, me gusta mucho. No vuelva a comer de eso. Esa es la dieta. Pero también nos dicen que tenemos que comer otras cosas. Casi siempre nos están diciendo, tienes que comer más frutas. Tienes que comer más verduras. Había un médico que me decía tanto, tienes que comer frutas. Tienes que comer verduras. Hasta que me enteré que él tenía una tienda de frutas y verduras. No es cierto. Entonces, el número siete es la qué? La dieta. Y el número ocho es muy importante hoy en la medicina. Prevención. Cómo tienes que vivir. Cuál tiene que ser tu estilo de vida. Tu lifestyle. Cuál tiene que ser tu estilo de vida. La prevención. Ocho palabras que tienen que ver con la salud. Y vamos a ver cómo estas ocho palabras tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Yo estuve tan feliz en esta Eucaristía. En la predicación que nos regaló el Padre Jefferson. Yo sentía un gozo en mi corazón. No solamente me alegraba por mi hermano sacerdote. Me alegraba porque yo veía el rostro de ustedes y decía. Verdad que se ven más bonitos cuando sonríen. El corazón. Créanme una cosa. El mejor maquillaje se llama. Saberse amado. Ese es el mejor maquillaje. Toma la mujer más bella del mundo. Llénala de tristeza y verás que no hay pestañina. No hay base. No hay lápiz labial que la mejore. Toma la mujer. Una mujer sencilla de nuestro pueblo. Como mi mamita. Una mujer sencilla de nuestro pueblo. Toma una mujer sencilla. Llénala de amor. Y esa sonrisa ilumina toda la mañana. Jesús nos llena de amor. Entonces vamos con nuestros ocho puntos. Ocho puntos. Ahora sí se los aprendieron. Mira, están escribiendo en el iPad. A mí me encanta la gente que utiliza las nuevas tecnologías. Y ese es un nuevo aparato. Mira. Ahí está la niña. Con una mano está sosteniendo el chocolate. Con otra mano sostiene el iPad. Esto es simplemente maravilloso. Entonces mira. Ocho puntos. Primer punto. ¿Cómo queremos que nos trate un buen médico? Un gran médico. Porque Jesús no es cualquier médico. Es un gran médico. ¿Cómo queremos que nos trate? Primero. Acogida. ¿Cómo nos reciben? ¿Cierto? A veces los médicos nos tratan como si fuéramos robots. O como si ellos fueran robots. Hay médicos que ni siquiera establecen contacto visual. Apenas saludan. Nunca sonríen. Y uno dice. ¿Por qué me trata así? Yo no soy una máquina. Yo soy un ser humano. Ocho cosas. Acogida. El segundo. Examen. Y en el examen hay que examinar muchas cosas. Luego las vamos a ver más despacio. Pero por ahora quiero que tu memoria se impregne con esta enseñanza. Acogida. Examen. Después del examen llega un diagnóstico. A veces el diagnóstico es muy duro. Muy grave. Lamentablemente. Hubo un señor que fue donde el médico y le dijo al médico. Le queda muy poco tiempo de vida. Y el paciente dice. ¿Cuánto tiempo doctor? 10, 9, 8, 7. Está un poco cruel ese. Ese no vale. Está un poco cruel. Entonces. Acogida. Examen. Diagnóstico. A veces después del diagnóstico viene. Cirugía. Y con mucha frecuencia hay. Receta. Ese es el número 4. Pero además de eso necesitamos una. Ah. Número 5. ¿Cuál era? Receta. Espere a ver. Acogida. Examen. Diagnóstico. Cirugía. Es el 4. Quinto. Receta. Correcto. Sexto. Tratamiento o terapia. Dejemos la palabra terapia. Que me parece que es más acorde con la actividad médica. Terapia. Ese es el número 6. Fíjense como cuando sacó el aparato. Y leen el aparato. Pero ya ella me corrige. Está muy bien. Entonces 6. Terapia. Número 7. Dieta. Dieta. ¿Por qué las mujeres dijeron dieta y todos los hombres callados? ¿Por qué? Porque los hombres somos cobardes para la dieta. Entonces ese era el número ¿qué? Y el número 8 es. Prevención. Que a veces se dice con una palabra muy elegante. Profilaxis. Profilaxis. Profilaxis quiere decir prevención de la enfermedad. Ahora si tenemos nuestros 8. Vamos a ver si en esta cabeza mía. Dios mío. Entraron esos 8. O 8 actividades. A ver. Vamos a ver. Tiene que quedar muy claro el mensaje. El primero es acogida. El segundo examen. El tercero diagnóstico. El cuarto cirugía. El quinto receta. El sexto. No. Queremos con una sola palabra. Terapia. Terapia. El séptimo. A ver. Díganlo solo los hombres. Séptimo. Porque le sale la voz asustada. A ver. ¿Por qué? A ver. Séptimo. Los hombres. Séptimo. Séptimo. Ahora le salió con rabia. Y 8. Número 8. Prevención. Eso es lo que hacen los médicos. Estas 8 cosas. Y estas 8 cosas que hacen los buenos médicos. ¿Será que estas 8 cosas tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo? Sí. Cristo realiza estas 8 cosas con nosotros. Cristo nos acoge. Cristo nos ayuda a examinarnos, a conocer la verdad de nuestro ser. Cristo nos da un diagnóstico, nos muestra que es lo que nos está haciendo daño. Cristo nos hace una cirugía porque nos da un nuevo corazón. Cristo nos da una receta porque nos muestra como podemos vencer a nuestros vicios y a nuestros enemigos. Cristo nos da una terapia. ¿Cuáles son aquellas actividades que van a fortalecer nuestra salud? Cristo nos cambia que es lo que estamos comiendo, no solo con la boca. ¿Qué es lo que están consumiendo tus ojos? ¿Qué es lo que están consumiendo tus oídos? ¿Hay que hacer dieta también de ojos? ¿Hay que hacer dieta de oídos? Entonces nos da una terapia. Entonces nos damos cuenta que Cristo también nos ayuda a prevenir, prevenir la enfermedad. O sea que podemos aplicar estos 8 pasos a Cristo. Para que veamos la hermosura de este médico divino, vamos a buscar algunos textos bíblicos. Pero yo le cuento una cosa. A mí no me gusta esa gente que da todo resuelto. A mí eso no me gusta. Yo le voy a dar las palabras y la tarea suya es buscar en la Biblia dónde está eso. Ah, es más difícil. Ustedes están acostumbrados a que les digan Marcos 4.16. No. Yo le voy a dar el texto bíblico. Y usted tiene que buscar allá en su Biblia. Tiene que buscar porque todos son textos que hemos oído varias veces. Pero yo le voy a dar el texto bíblico. Y usted tiene que buscar dónde está esto. Dónde fue que yo lo oí. Y tiene que preguntarle a su compañero, a su compañera que tiene ahí al lado. Y decir dónde es que es esto. Y tiene que rascarse la calva o la cabeza según el caso. Vamos con el primero. Acogida. Hay alguien que nos reciba mejor que Jesucristo. No existe. ¿Cómo nos recibe Jesucristo? Está en esta frase. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Y qué va a hacer él? ¿Que yo qué? ¿Qué? Yo los aliviaré. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré. Dice Jesucristo. Yo los aliviaré. Si ves cómo desde el principio se presenta como un verdadero médico. Esa es la manera de acogernos. Él extiende los brazos de su divina caridad. Y nos dice vengan a mí. Modo también de indicar, puesto que él es el buen pastor, no sigan detrás de más lobos. No sigan detrás de ídolos falsos. No sigan detrás de alegrías que son engañosas. No sigan comiendo lo que es veneno. Vengan a mí, dice Jesús. Vengan a mí. ¿Quiénes? Dice los que están sanos y robustos. No. Los que están cansados y agobiados. ¿Y cuál es la promesa que nos hace Jesús? Yo los aliviaré. Qué hermoso que es el verbo aliviar en español. Porque aliviar significa sanar. Pero aliviar también significa aligerar. Quitar un peso de encima. Yo te voy a dar alivio. Tú estás agobiado. Agobiado. ¿Por qué? Porque estás sobrecargado de muchas cosas. Se te está deformando la columna con ese peso que llevas encima. Yo te voy a dar alivio. Ay, para que puedas levantarte. Para que recuperes tu estatura. Para que puedas mirar a lo alto. Acuérdate una mujer. Pobrecita ella. Estaba enferma. Pero además el demonio hacía presa de ese cuerpo. Y ella tenía que mantenerse encorvada, encorvada todo el tiempo. Pero Jesús la sanó. Y la enderezó. Esa es una imagen muy preciosa, hermanos. La persona que está encorvada representa lo que somos nosotros cuando no conocemos al Señor. Señor, estamos encorvados y solo vemos las cosas de esta tierra. Una vez decía un gran predicador, refiriéndose a ese pasaje del Evangelio de la mujer encorvada. ¿Sabes lo que decía? Decía, cuando nosotros no conocemos al Señor, nos parecemos, ¿sabes a qué animalito? ¿Cuál es ese animalito que está caminando y no mira así, sino el suelo, el suelo, y buscando a ver qué come? ¿Cuál es ese animalito? Por ejemplo, le pasa al cerdito, ¿cierto? Al marranito, ¿no? Y eso es lo que quiere el mundo, que nosotros estemos así pegados a la tierra, solo comiendo las cosas de esta tierra, como los topos, comiendo insectos como los armadillos, comiendo muchas veces desechos como los marranos. Eso es lo que quiere el mundo, que estemos siempre encorvados. Pero Cristo, lo mismo que hizo con esa mujer, Cristo nos levanta, Cristo nos alivia, para que veamos el cielo, para que veamos que somos hijos de la altura, hijos del cielo. Como dijo preciosamente el predicador en la Eucaristía de esta mañana, recordando un texto del capítulo primero del Evangelio de Juan. Nosotros no hemos nacido simplemente de voluntad de varón y de deseo de carne, hemos nacido de Dios. Y es importante que veas la altura del cielo, es importante que veas. ¿Sabes por qué hay que ver el cielo? Porque nosotros somos hijos de la altura, somos hijos de los cielos. Y nuestra casa está ahí, Jesús dijo, me voy a prepararles una morada. Les estoy preparando la habitación. Cuando yo venía desde mi lejana Colombia, venía a este rincón tan hermoso de California. Hablé con este amigo de ustedes y mío que se llama Ernesto. Y entonces me dice Ernesto, padre no se preocupe por su hospedaje. Todo lo de su habitación ya está listo. Qué manera tan bonita de recibirlo a uno. Todo está listo. Eso es lo que Jesús nos está haciendo. Jesús no va a permitir que tú mueras. Si tú eres hijo de Dios, Jesús no va a permitir que tú mueras en cualquier momento. Jesús está preparando la habitación. Y aunque a ojos del mundo parezca una muerte inesperada, como a veces pasa en un accidente. Jesús sabe cuál es el momento preciso para llamarte a las moradas eternas. Entonces Cristo nos acoge. Ese texto bíblico lo dice muy claramente. Pero es que además cualquier cristiano católico que esté cerca de una parroquia sabe que Cristo acoge. ¿Por qué? Porque hay un lugar muy especial dentro de nuestros templos. Y en ese lugar, muchas veces en el silencio de ese lugar, ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién está en ese lugar? ¿Por qué lo dicen con esa timidez? ¿Quién está en el sagrado? ¿Quién está? No lo digan jamás con temor. No lo digan con timidez. No lo digan como escondiendo una vergüenza. Díganlo con la alegría, con el orgullo de los verdaderos hijos de Dios. Jesús está en el sagrario. Amén. ¿Quién está en el sagrario? Eso sí, eso sí. Ahí está Jesús. Está Jesús. ¿Qué? En el sagrario está Jesús. Ahí está Jesús sacramentado. Mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amara tanto? Que de amor muriera. Ahí se ve especialmente en el sagrario como nos acoge Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de recibir una mala noticia? De que algún amigo nos decepcione. Que nos dicen que tenemos una enfermedad muy terrible. Nos amenazan por distintos motivos. A veces la misma situación de migración es una angustia y un peso. Y muchas veces uno no sabe ni con quién hablar. Y tú sabes en esas circunstancias lo que te ha pasado. ¿No te habrá sucedido por casualidad lo mismo que a mí? Que cuando uno está con ese agobio. Uno entra a la iglesia. Y va a ese lugar tan especial cerca del sagrario. Y fíjate lo que nos dijo el Padre Jefferson. En la Eucaristía. No estás frente a algo. Estás frente a alguien. Y eso es lo que siente el que va con esa fe hermosa al sagrario. Y siente aquí está Él. El que me recibe. El que me escucha. ¿Cuántas dulces confidencias recibe Jesús sacramentado en el sagrario? ¿Con qué ternura recoge y enjuja nuestras lágrimas? ¿Con qué paciencia nos oye? ¿En medio del torbellino de nuestras dudas? ¿Con cuánta fortaleza nos levanta en medio de nuestros desastres? ¿Y cuántas veces, mis queridos hermanos, también desde allí, desde el sagrario, suena el trono de su voz? Rescatándonos de una tentación en la que estábamos a punto de caer. Ahí vemos que el primero de estos ocho elementos. ¿Ya se te olvidaron los ocho elementos? No, tú los tienes muy presentes. Son ocho que ya no se te van a olvidar. El primero es la acogida y nos damos cuenta que Jesús nos acoge. Pasemos al segundo elemento. El segundo elemento es el examen. En algún lugar dice el apóstol San Pablo, cada uno examínese antes de comer la Eucaristía. Ay, tú tienes que encontrar ese pasaje. Cada uno examínese. El propósito mío es que tú busques ese pasaje y que si no lo encuentras, te empiece una inquietud. De manera que no te puedas dormir esta noche si no encuentras ese pasaje. Tú vas a sentir la necesidad. Tengo que encontrar. ¿Dónde dice San Pablo? ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? ¿Dónde lo dice? Cada uno examínese. Y si no encuentras el pasaje, le vas a preguntar a tu compañero. Oye, ¿dónde es eso? No, si yo tampoco sé. Yo no sé tampoco. Pues entonces vamos a preguntarle a otro. Y así hasta que se reúnan 27. Oye, ¿dónde dice San Pablo eso? ¿Dónde lo dice? Pero que San Pablo lo dice. San Pablo lo dice. ¿Dónde lo dice? Lo tienes que encontrar. Lo tienes que encontrar. Cada uno examínese. Cuando uno va a que lo examinen, entonces tiene que mirar muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que casi siempre miran? Mira, examinan la temperatura para ver si tienes fiebre. Examinan la respiración para ver si hay alguna obstrucción. Examinan la presión arterial. Examinan también el peso. El peso de la persona. Hay que ver cuánto pesa la persona. También examinan otras cosas. Pero vamos a quedarnos con esas cuatro. Porque esas cuatro cosas tienen mucho que ver con el examen espiritual que también nos hace Jesús. Porque Jesús está vivo. Y como está vivo cuando Él nos examina. Él nos examina en estos cuatro puntos. ¿Qué es lo que tiene que ver Cristo con la fiebre? Muchísimo. Muchísimo. Porque la fiebre indica cuál es el fuego que hay en ti. O sea que la pregunta que le interesa a Jesús es esta. ¿Cuál es el fuego que es el fuego que arde en ti? ¿Y qué quiere decir fuego que arde? Pues mira. Sucede que quien mantiene la temperatura corporal es la circulación sanguínea junto con la actividad muscular. Por eso cuando una persona tiene mala circulación de inmediato se le enfrían. Por ejemplo las puntas de los dedos porque tiene mala circulación. La sangre es la mensajera de la vida y del fuego. Cuando algo nos atrae mucho, cuando algo despierta nuestro amor, el corazoncito empieza a palpitar con más fuerza. Y la temperatura sube, la persona que está en amor, esa persona siente calor. El calor en el rostro, el calor en el cuerpo es señal de que la persona se siente amada. En el caso de la pareja, es señal de ese momento para amarse, para unirse, el fuego. Por eso se habla del fuego de la pasión. Eso está dentro del plan de Dios. Pero hay una pregunta que nos hace Jesús cuando nos mide la temperatura. Este fuego que tú tienes, este fuego que arde en ti, ¿de dónde viene? ¿Quién puso este fuego en ti? Es decir que Jesús no revisa la temperatura, pero el termómetro de Jesús no quiere saber simplemente si tú tienes temperatura o no la tienes. Cristo quiere saber cuál es el fuego que te incendia, porque si el único fuego que a ti te incendia es, por ejemplo, el amor al dinero. Cristo dice, esa fiebre te va a matar. Esa fiebre de conseguir dinero, dinero, como sea, dinero, dinero. Como el monstruo de plaza sésamo que come galletas, galletas, muchas galletas. Así hay gente que quiere comer dinero, 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 quiero mucho dinero, más y más dinero. ¿Cuál es el fuego que arde en ti? ¿Cuál es el amor que tú tienes? Cristo me hace esa pregunta, ¿cuál es el amor que tú tienes? ¿Cuál es el fuego que arde? Muchas veces nuestros amores son bellos y son muy buenos. Si yo le preguntara a un responsable padre de familia, que se despierta tan temprano en la madrugada, porque tiene que recorrer muchas millas para llegar a una plantación donde está laborando, y yo le pregunto, ¿cuál es el fuego? ¿Cuál es el amor que arde en ti? Esta persona me diría, el amor por mis hijos, el amor por mi familia. ¿Qué bien? ¡Hermoso eso! Pero a veces se nos entran otros fuegos. Se nos entra el deseo de otras cosas, y esas otras cosas nos destruyen. Yo estuve viviendo unos años, por razón de estudios, estuve viviendo unos años en Irlanda. Y allá prestaba colaboración a la comunidad hispanohablante. Un día me encontré por la calle a un señor de los que solía asistir a la misa. La misa en español. Pero llevaba días que yo no lo veía por misa. Entonces le pregunté, ¿qué sucede que no te he visto hace tiempo? Y me dice el padre, usted no sabe por las cosas que ha pasado, solamente le digo esto. Ayer nada más, estaba pensando en suicidarme. Yo abrí mis ojos y dije, ¿pero qué le puede estar pasando a este hombre? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué hablas así, hermano? Me dice, padre, es que hay algo que tengo que confesarle. Se me fue entrando el gusto por el juego. Un día me entré a uno de esos casinos que hay en todas las grandes ciudades. Y fíjate las palabras que dice, para desgracia mía, invertí 30 euros. Allá la moneda es el euro. Invertí 30 euros. Y en cinco minutos me había ganado 200 euros. Y eso despertó en mí una codicia muy grande. Porque yo en este país, él está hablando en Irlanda. Yo en este país he tenido que trabajar muy duro. Pero cuando supe que con el casino podía hacer dinero rápidamente, fácilmente, me volví adicto al casino. Y al otro día volví. Y gané. Ya no tanto. Metí 50 euros y apenas logré sacar 60. Pero entonces dije, yo soy bueno para esto. Y al siguiente día volví. Y me fue mal. Metí 100 euros y solo pude rescatar 10. Perdí muchísimo. Entonces, saqué todo el dinero del mes. Los mil euros. Esos son como mil 300 dólares, para que te hagas una idea. Los mil euros que yo le iba a mandar a mi esposa y a mis hijos que pasan hambre allá en mi país. Esos mil euros me los llevé al casino. Y dije, hoy me voy a desquitar de mi mala suerte. Yo no vuelvo a perder. Y empecé a jugar y a jugar y a jugar. Iba perdiendo, pero seguía jugando. Porque yo decía, yo soy capaz. Yo soy capaz. Yo lo puedo. Toda esa historia me cuenta este hombre. Y yo lo estoy siguiendo con angustia en mi corazón. Porque yo ya sabía dónde iba a terminar esa historia. Después de cuatro horas en el casino, había perdido hasta el último centavo. Los mil euros que eran para los útiles escolares, para la ropa de los hijos, para el tratamiento médico de la esposa. Los mil euros se habían quedado en el casino. Y él dice, yo salí de ese casino y todo me daba vueltas. Yo solo sabía una cosa, padre. Yo solo sabía que yo me odiaba. Que yo me odiaba. Y yo maldecía mi existencia. Y yo veía esos autobuses. Allá hay unos buses grandísimos que circulan por la ciudad. Yo veía esos autobuses y decía, voy a acabar con esta desgracia de vida que tengo. Fíjate. Fíjate. Por eso Jesús tiene que verificar la fiebre. ¿Cuál es la fiebre que tienes? ¿Cuál es el fuego que arde en ti? Porque si se te mete el fuego del fuego, ya sabes dónde vas a parar. Si se te mete el fuego de la prostitución, del adulterio, de la pornografía, ya sabes dónde vas a parar. Si se te mete el fuego del dinero fácil, del narcotráfico, ya sabes lo que le pasa a un país. Tú y yo estamos llorando las muertes de los estudiantes mexicanos. ¿Por qué esos muchachos están muertos con una muerte tan horrorosa? ¿Por qué? Porque allá va a dar un país cuando el fuego de la codicia y del dinero se apodera de las almas. Y lo digo porque en mi país, dime si no conocemos de eso. Ay, Colombia querida, cómo ha sufrido. Por eso Jesús tiene que mirar la fiebre. ¿Cuál es la fiebre que tú tienes? ¿Cuál es el fuego que se te ha metido? Cristo tiene que ver esa fiebre. Pero el médico además de ver la fiebre, ¿qué otra cosa mira? El médico mira también la respiración, ¿cierto? La respiración, por eso le dicen a uno, siente ese derecho, respire, cuente hasta 33. Luego le ponen el estetoscopio en la espalda. Buscan la parte que tenga menos grasa. A ver, vuelva. Respire otra vez. Respire. A ver, inhale, retenga. Exhale. A ver, inflese más. Inflese más. A ver, llénese más. Como un baloncito, papito, como un baloncito. El médico nos pone a respirar para ver si hay obstrucciones u otras enfermedades que pueden detectarse de esa manera. Por ejemplo, principios de un enfisema pulmonar. Nos pone a respirar. Respire. Jesús hace lo mismo. ¿Y qué quiere decir en términos espirituales el examen de la respiración? Jesús mira en primer lugar en qué ambiente te estás moviendo. ¿En qué ambiente? Hace unos cuatro días, en la ciudad de Bogotá sucedió un terrible incendio. Hay un depósito de llantas viejas. Un depósito que parece que tenía cerca de medio millón, más de medio millón de llantas viejas. Hubo un incendio. Y tú te puedes imaginar las llamas y sobre todo el humo de 600 mil llantas ardiendo. Eso pasó en Bogotá. El problema no es solamente el fuego. El problema es que ese humo es terriblemente malo para los pulmones. Entonces ya advirtieron, muchas personas que viven en ese sector de Bogotá, van a presentar graves afecciones pulmonares en las próximas semanas. Imagínate, 600 mil llantas ardiendo. Fue una cosa espantosa. Gracias a Dios, no hubo, me parece, hasta donde yo conozco, no hubo grandes pérdidas humanas. Pero por lo pronto ese ambiente envenena. Lo mismo hace Jesús con los otros. ¿Cuál es el ambiente que tú estás respirando? ¿Y el ambiente cuál es? ¿El ambiente en qué consiste? El ambiente consiste en cuáles son tus conversaciones, cuáles son tus amistades, cuáles son tus lugares. Anoche cuando acabamos la santa misa, con esa hermosa procesión con el Santísimo. El hermano que nos despidió, que nos dio las palabras de despedida, dijo una cosa muy bonita. No permitamos que este día tan bello termine en pecado. Cuídense hermanitos, nos dijo cuando ayer íbamos a salir. Cuídense, no vayan a salir de aquí a cometer pecado en otra parte. Yo como no conozco Dinuba, no sé dónde se comete pecado. Pero así dijo él, no vayan a cometer pecado. Entonces, ¿qué es la respiración? La respiración tiene que ver con el ambiente. Y a Jesús le interesa cuál es el ambiente en el que tú andas. El refrán dice, el que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces, hay que ver cuáles son los ambientes. Si tú estás en un ambiente de viejas chismosas, es importante que te consigas un espejito. Porque si tú llevas años en un grupito de viejas chismosas, y además perteneces al sexo femenino, muy probablemente tú eres, probablemente eres chismosa también. Porque es que los grupos no reciben, sino a la gente que repite lo mismo. Si tú estás en un grupo de mujeres separadas, amargadas. Porque las mujeres separadas y amargadas van formando grupos. Grupitos, círculos. Sí, que se llaman los círculos más. No sé si eso existe en Dinuba, los círculos más. Los círculos más son círculos de mujeres amargadas, separadas, más. Entonces, si tú eres casada, y empiezas a asistir aún más de mujeres amargadas, separadas, esas mujeres amargadas y separadas van a querer que tu matrimonio fracase. Y esto no lo estoy diciendo de memoria, es que he conocido casos. ¿Qué ambiente estás respirando tú? Si tú estás yendo donde unos amigos, que no son amigos, sino amigotes. Y esos amigotes, de bigotes, o sin bigote. Si esos amigotes, sin bigote, o con bigote. Si esos amigotes, le dan al traguito. Y tú llevas mucho tiempo con tus amigotes. ¿Qué ambiente estás, hermano? Si estás en el ambiente de los impíos, cae sobre ti el salmo primero de la Biblia que dice. Dichoso el hombre, que no sigue el consejo de los impíos, ni se sienta con los pecadores. Ni en la asamblea de los cínicos. O sea, que uno tiene que tener cuidado con el ambiente, esa es la respiración. ¿Y qué pasa con la Eucaristía? Que cuando uno está viviendo mal, y uno llega a la Eucaristía, sobre todo cuando uno se sienta ante el sagrario. No sé si a ustedes les habrá pasado, la persona se siente incómoda. No haya cómo acomodarse. Yo me doy cuenta, cuando yo predico ciertos temas, me doy cuenta que le salen pulgas a algunos de ustedes. Dice uno, hay personas que se sientan en reuniones de mujeres chismosas, y unas cuantas empezaron a sentir. Eso le pasa a uno cuando uno va donde Jesús. Uno va donde Jesús en Eucaristía, y Jesús hace que uno se sienta incómodo. De las conversaciones que está llevando. De los pecados que está cometiendo, de la gente con la que uno anda. Si tú estás andando con un poco de drogadictos, de desocupados, de vándalos. Y tú dices, bueno, ya me despedí de mis amigos viciosos, y ahora voy y me siento frente al sagrario. Agarran las pulgas. Agarran las pulgas. No te sientes, ni te sientas, ni te hallas. Jesús, te hace el examen. ¿Dónde estás? Esa fue la pregunta que le hizo Jesús a Adán. ¿En dónde le preguntó Jesús a Adán? ¿Dónde estás? Búscalo en la Biblia. Y si no lo encuentras, tienes que preguntarle a alguien más del grupo. Oye, ¿dónde fue que dijo Adán eso? Pues yo tampoco sé. Pues vamos a preguntarle a otro. Y así hasta que se reúnan 55. Oye, ¿dónde fue? ¿Dónde fue que dijo? Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál es el ambiente que estás respirando? ¿Tú con qué gente es que estás andando? Tercer elemento de examen. Presión. Nos miden la presión arterial. Fíjate que siempre nos miden la presión arterial antes de darnos la cuenta, ¿no? Porque si le miden a uno la presión después de la cuenta. Está altísimo. En vez siempre le miden a uno la presión antes de la cuenta. Bueno, y Jesús. ¿Cuál es la presión que le interesa a Jesús? Porque uno a veces se siente presionado. Uno se siente presionado por una frase que aparece en el Evangelio de hoy. Me parece que es hoy exactamente. No se puede servir a dos señores. Y cuando uno trata de servir a dos señores, ahí es donde empieza la angustia y empieza la presión. Hay gente a la que le toca eso. Por ejemplo, hay personas, hay mujeres muy piadosas que quieren asistir al encuentro, la Eucaristía es el tesoro más grande del mundo. Porque sienten que Jesús, amor de sus almas, las está invitando a estas señoras. Pero resulta que el esposo no quiere que ella salga de la casa. Entonces esa pobre mujer se siente presionada. A esa presión, entre lo que quiere el esposo y lo que te pide la conciencia, a esa presión la llama San Pablo la tribulación de la carne. Y en contra de lo que la gente cree, tribulación de la carne no es lo mismo que deseo sexual. San Pablo no está hablando ahí de deseo sexual. Tribulación de la carne es el problema que tiene una persona con pareja cuando la pareja quiere una cosa y la conciencia te muestra que tú deberías hacer otra cosa. Esa es la presión. Eso pasa en los hombres y pasa en las mujeres. Yo conocí el caso de una señora que le dijo al esposo, muy recién casado, le dijo, yo sé que a ti te gusta mucho. Eso de estar ayudando en la parroquia y estar visitando enfermos. Pero yo te necesito es aquí en la casa. Me haces el favor y suspendes tanta parroquia. Tú no eres párroco, deja que el párroco trabaje. Y este hombre queda en esa presión. Ahí le toca un poco orar por la esposa, que la esposa se convierta. No se sabe que se convierta en qué. Pero que se convierta. Entonces, la presión que Cristo revisa es ¿Cuáles son los señores a los que tú tienes que hacerles caso? ¿Cuáles son? Esa es la presión que mira a Cristo. Porque Cristo quiere darte una mano de manera que en tu vida tengas un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. ¿En dónde dice San Pablo? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, toca que lo busques. Todas esas tareas, a mí me dijeron, póngales harta tarea, que esa gente no hace nada en el día. De manera que hay tareas. Sigamos. Cristo revisa el peso en dos sentidos. Algunos de nosotros estamos agobiados. Pero en el libro de Daniel se cuenta una historia. Ah, ya les dije dónde. Bueno, pero no le digo ni el capítulo ni el versículo. En el libro de Daniel se cuenta la historia de un hombre al que Dios le mandó un mensaje. Te falta peso. ¿Por qué? Porque había trabajado solo para esta tierra. Y Dios le mandaba decir no tienes fondos en el banco del cielo. Como cuando el banco dice usted está sobregirado. Eso fue lo que le pasó a ese rey y lo cuenta el libro de Daniel. Entonces viene el diagnóstico. ¿De qué manera me hace un diagnóstico Jesús? Jesús me hace un diagnóstico con una sola frase. Que tú la vas a encontrar como todas. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está el diagnóstico. El diagnóstico es la calidad del amor de Él. El amor que Él nos ha dado es la medida. Entonces tú tienes que tomar el amor que le tienes a tus hijos, el amor que le tienes a tu papá, el amor que le tienes a tu esposa, el amor que le tienes a tus amigos y tienes que llevarlo frente a ese diagnóstico para preguntarte bueno y yo realmente, realmente qué calidad de amor tengo. Ahí es donde se descubre el diagnóstico. entonces cuando uno por ejemplo contempla la Eucaristía, la Divina Eucaristía y cuando uno mira que Jesús no se ha reservado nada, nada. Por eso me gusta la expresión que usamos en nuestra Iglesia Católica. El Santísimo está expuesto. expuesto a nuestro amor o a nuestra burla, expuesto a la adoración o a la profanación, expuesto a nuestra ternura y gratitud o expuesto a nuestra indiferencia y nuestro hielo. Pero ahí está expuesto. Es el amor que se entrega, es el amor que se da, ese es Jesús. Y dice Jesús amén como yo los he amado. Si mi amor, si el amor que yo tengo por mi familia, por mi gente, si el amor que yo tengo por mi esposo, mi esposa pasa ese examen, ahí tengo mi diagnóstico. si no lo pasa, entonces toca lo que sigue y ya de eso hemos hablado. Cirugía, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Y dice el Señor por boca del profeta Ezequiel, ya le doy esa pista para que no se queje más. Arrancaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra y les daré un corazón de carne. Ahí anuncia la cirugía. Esa es la cirugía. Y ahí es donde el Señor está dispuesto a cambiar tu corazón como lo pidió el Rey David en el Salmo 51. Crea en mí un corazón puro. David se dio cuenta que tenía un corazón impuro. No ves todo lo que hizo las barbaridades, eso cometió abulterio, homicidio, traición, hizo de todo. Si yo me doy cuenta que necesito un nuevo corazón tengo que ir a la Eucaristía y decirle enséñame a amar aún más. Dame un nuevo corazón. Hemos hablado también de la receta que es lo que yo tengo que tomar. Él lo dice tomen y coman esto es mi cuerpo. Tomen y beban esta es mi sangre. Por supuesto San Pablo nos advirtió que no cualquiera puede comulgar simplemente porque quiere. Hay que examinarse. pero siguiendo los pasos hay el momento en el que la gran receta es esa. Hay que comulgar. Hay que comulgar. Hay que tomar la medicina. Hay que recibir el alimento. ¿Para qué? ¿De qué me cura finalmente la Eucaristía? ¿De qué me cura finalmente la Eucaristía? Capítulo 6 de San Juan Fíjate cómo soy benévolo Capítulo 6 de San Juan ¿Qué dice? Dice Yo soy el pan de vida El que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo para que el que lo coma no muera y tendrá vida en mi nombre y yo lo resucitaré en el último día ¿De eso te sana la Eucaristía? Esa es la receta Y entonces ¿Cuál es la terapia que quiere Cristo para conmigo? Está en el libro de los proverbios cuando te inviten a una comida mira lo que te ponen delante porque luego vas a tener que hacer algo parecido ¿La terapia cuál es? Si así me ha amado Cristo de ahora en adelante mi vida será amar al prójimo esa será mi nueva vida amar al prójimo esa es mi terapia aprender de Cristo recibir de Cristo yo no tengo que inventarme el amor yo no tengo que inventarme un sentimiento no es asunto de inventar es asunto de dejar fluir el torrente impetuoso abundantísimo de su amor que me llena recibelo recibe ese amor y descubrirás lo que dijo Santa Catalina decían el alma viéndose tan amada no puede defenderse de amar recibe ese torrente de amor recibelo y tu terapia cuál es deja de meter el amor en la nevera empieza a amar como Cristo te ha amado empieza a entregar amor como Cristo lo ha entregado empieza a darlo y esa es tu terapia y te vas a recuperar y te vas a sanar les voy a confesar algo yo sé que existe una cosa que se llama depresión clínica que tiene que ser tratada por especialistas pero les voy a contar algo en 22 años de sacerdote y en 30 años de vida religiosa yo no he conocido una persona que esté dedicada al servicio de los demás y que sufra de depresión yo no he conocido eso la persona que se vuelve en servicio de otros la persona que se da a otros la persona que ama es una persona sana yo no quito nada de la importancia de los tratamientos médicos y el que esté tomando pastillas por prescripción médica no le estoy diciendo que las deje de tomar solamente le digo una cosa abra usted su vida al servicio al amor a la ternura salga de usted y entregue a otros sin mirar sin esperar paga solamente porque Jesús es bello porque Jesús es grande empiece usted a amar así y verá lo que le sucede esa es la terapia y la dieta el que me come vivirá por mí dice Jesús esa es tu dieta pero por supuesto lo importante en una dieta no es solo lo que tú comes sino lo que tú dejas de comer deja de comer pornografía por esos ojos deja de comer chisme por esos oídos deja de comer mentira cuáles son las lecturas que tú haces si lo único que tú lees es farándula si lo único que tú lees es engaño y mentira eso te envenena Jesús quiere ponerte a dieta deja esas dietas deja esas lecturas deja esas imágenes deja esas conversaciones ponte a dieta usted cree que una muchacha que está oyendo rock satánico aquí todo el día va a tener la cabeza libre despejada llena de luz llena de amor usted cree que un muchacho que tiene una batería que le está dando por la cabeza todo el día usted cree que ese muchacho va a poder amar va a poder servir va a poder tener paz y a veces la música puede ser bonita cuando yo era niño había una canción que era muy popular si amarte es pecado quiero ser pecador usted cree que uno puede oír esa canción trescientas quinientas veces y seguir fiel a la esposa yo si fuera la esposa le daba una patada ese es un peligro que el esposo esté oyendo esas porquerías a pesar de que tiene bonita música la dieta que es la dieta es que es lo que estás consumiendo que es lo que estás comiendo que es lo que estás viendo cuáles son tus programas de televisión cuáles son tus páginas de internet cuáles son tus chats ojo con el chat y si es el snapchat peor aquí entre ustedes observo que muchos tienen cara de guasaperos ya les vi la cara de guasaperos que tienen ojo con la dieta y termino cuál es la prevención nos la dijo el padre Jefferson esta mañana recordando a San Agustín acuérdate que en la Eucaristía de lo que se trata no es de que tú transformes a Cristo en ti sino que te dejes transformar en el déjate transformar en el permíteme a Cristo que te transforme en el dale señoría dale el poder pongámonos de pie por favor te alabamos Jesús te bendecimos con acción de gracias porque nos das la cirugía y nos das la terapia y nos das la dieta y nos das la prevención porque nos sanas porque nos bendices porque en ti señor encontramos nuestra plena salud salud de los cuerpos y de las almas está en ti Jesús está en ti bendito seas alabanza y honor a ti Jesús permite que te reconozcamos en lo profundo de nuestro ser sobre todo señor queremos pedirte déjanos conocer con los ojos de la mente el amor que tú nos tienes y luego señor libera nuestra voluntad para que permitamos a ese mismo torrente fluir a través de nosotros hacia los hermanos abre nuestros ojos vuélvelos sensibles a tu belleza abre nuestros oídos vuélvelos sensibles a tu palabra abre señor nuestro olfato vuélvelos sensible al perfume de tu pureza y tu alegría abre señor nuestro paladar para que deguste el pan de los ángeles abre señor la sensibilidad de nuestra piel para que pueda percibir tu abrazo abre señor nuestra imaginación para que se levante por encima de los cielos abre señor nuestra memoria para que reconozca tus pisadas en el camino de nuestra vida bendito sea bendito sea la alabanza y el amor para ti santísimo señor que venga sobre nosotros el diluvio de tu amor de tu poder y de tu gracia que venga sobre nosotros señor esa dulzura y que nosotros sintiéndonos y sabiéndonos amados podamos amar también a los hermanos quien dice gloria a Dios gloria a ti señor bendito sea bendito sea señor amén sé que estás aquí te puedo sentir bendito sea 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 Gracias.